Ya se levantó el avión de la pista de Santana Al Chalucas el bollón, un caballo le mandaba Su registro va sellado, la cruza es garantizada El pelino no era grande, era bajo de estatura El viajecito era largo, le gustaban las alturas Lo mandaban por el aire, venían carreras muy duras En Rodeza lo esperaban Chalucas